A presentar a cada una de sus sectores en este certamen de belleza, el más esperado que regresa luego de dos años de ausencia, Unión de Juntos de Vecinos, Ayuntamiento Municipal. En breve la candidata que espera a todos ustedes. Así que recuerden que aquí están las muletas, para que apoyen las candidatas. Gracias, señores. Y con ustedes, la candidata de los vapores, Callao Rey. Muy buenas tardes para todos. Quiero dar las gracias a mi comunidad por estar apoyando. Recordarles que el día del certamen es el 23 de junio. Espero contar con la presencia de todos. Y vuelvo y les deseo muchísimas gracias. Y prometo traerles la corona porque es nuestra. ¡Aplausos! 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 Yo voy a señalar a su madre que le dé el equipo de protocolo de la gobierno municipal. Yo voy a decir que ahora, si recibimos salgana, ya tiene mare de esta belleza. Buenas tardes Gracias a todos Porque se me ha sido un esfuerzo Para estar aquí Gracias a Dios Que yo tengo la hija Con todo el poder del mundo Y estoy segura que ella va a ganar Gracias Bueno señores ya saben Aquí está Gataña Ruiz La candidata de este sentido A las 7 de la noche en la cancha central Solamente 300 pesos Tu colaboración de 100 pesos Decirle a la comunidad Y no solamente a esta comunidad Todas las comunidades De donde son esas jóvenes Apoyarle este jueves 23 En la cancha centro Muchas gracias y para adelante Bueno gracias Hablamos a Becker de Sacada Modelo Ya lo saben Lena de la fiesta patrónal